Buenos días, ánimo, hago saber que en vez de privatizar la industria petrolera y eléctrica, como lo proponen los otros tres candidatos, nosotros vamos a mantener el sector energético como propiedad de la Nación y será utilizado para impulsar el desarrollo del país. Con mi manejo eficiente y honesto del sector energético, vamos a cumplir el compromiso de bajar, de reducir el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica. Esto implicará llevar a cabo una nueva política en materia energética, es decir, va a cambiar la actual política petrolera y la actual política eléctrica. La nueva política que proponemos que se llevará a la práctica contemplará, entre otras medidas, lo siguiente. Uno, manejo integral del sector energético, es decir, se va a articular todo el sector energético, desde la exploración de pozos, la perforación, la producción de crudo y gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica, para utilizar toda la cadena de valor del sector energético. Dos, será prioritaria la inversión en exploración para mantener estables las reservas probadas de petróleo con una tasa de reposición del 100%. Tres, vamos a dejar de vender, de exportar gradualmente petróleo crudo y se procesará toda la materia prima, todo el petróleo crudo, para darle valor agregado y generar utilidades y empleos en el país. Es decir, ya no se va a continuar en mediano plazo vendiendo petróleo crudo, materia prima y comprando productos derivados del petróleo, como se hace actualmente. Cuatro, con ese propósito de dejar de vender petróleo crudo y comprar productos derivados del petróleo, se van a construir cinco grandes refinerías en el sexenio. Estas cinco grandes refinerías van a estar publicadas en Cula, Hidalgo, donde vamos a iniciar y terminar la refinería que se ha anunciado desde hace tres años y que apenas se va construyendo la barra perimetral, se va a construir otra refinería en Salamanca, Guanajuato, en el sitio donde se adquirió un terreno para ese propósito. Otra refinería, otro tren de refinamiento se va a construir junto a la actual refinería, de Salina Cruz, Oaxaca, una más se va a construir en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para aprovechar el crudo, superligero que se produce en los campos de cadenas y en el marquillo y que actualmente se exporta al extranjero para refinarse en Estados Unidos. y una refinería más se va a construir en Atasta, Campeche. Todo esto para dejar de importar 500 mil barriles diarios de combustibles, que significa erogar en esta compra de combustible 26 mil millones de dólares al año. Es decir, una importante salida de divisas. 5. Vamos a frenar el deterioro de la industria petroquímica que se ha venido convirtiendo en chatarra, se ha venido destruyendo de manera irresponsable. Por eso vamos a reconstruir plantas petroquímicas. Vamos de nuevo a construir la planta para producir fertilizantes en el país. 6. Por poner un ejemplo, se van a dejar poco a poco de depender del mercado exterior en cuanto a productos petroquímicos y se van a ofrecer insumos baratos a la industria nacional. 6. Operarán a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras plantas de generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad para reducir la compra de energía eléctrica a precios elevadísimos a empresas extranjeras. Hoy precisamente viene una información en el periódico La Jornada ya la Comisión Federal de Electricidad está comprando 170 mil millones de pesos en energía eléctrica a empresas privadas extranjeras. Esto ha llevado a que se cierren las plantas o se subutilicen las plantas de generación de energía del sector público. Es el caso de las hidroeléctricas que no turbinan, no generan energía eléctrica para dar preferencia a las empresas extranjeras. Todo esto eleva los costos en la energía eléctrica. Por eso cuesta tanto la luz en el país. De ahí nuestra decisión de operar al 100% todas las plantas de energía eléctrica del sector público y con ello reducir el precio a los consumidores y a la industria de la energía eléctrica. Siete. Se dará prioridad en compras y en contratación de servicios que demanda el sector energético a empresas nacionales. Esto actualmente no sucede. Todo lo que compra Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, beneficia fundamentalmente a empresas extranjeras. En Brasil, por ley, el 80% de las compras que realiza el sector energético se tienen que entregar, se tienen que contratar a empresas nacionales. Aquí, apenas el 20% de las compras es en beneficio de empresas nacionales. 80% de lo que se compra es en beneficio de empresas extranjeras. Ocho. Se destinarán recursos suficientes para la investigación y el desarrollo tecnológico del sector energético. Se les devolverá la importancia que en su momento tuvieron el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Nueve. Habrá un programa nacional de transición energética para disminuir de inmediato la dependencia de combustibles fósiles y de recursos no renovables. tenemos que cuidar la herencia de las nuevas generaciones. Con este propósito se creará el Instituto de Energía de Energías Renovables para aplicar una política que sin desconocer la importancia de los hidrocarburos privilegie el desarrollo de otras fuentes de energía que representan mejorar el medio ambiente y como lo dije cuidar los recursos no renovables. Asimismo se fomentará la creación de una conciencia entre los ciudadanos de ahorro y buen uso de los energéticos. Diez. Vamos a limpiar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad de Corrupción y de esta forma se financiará gran parte de la inversión que demanda la industria petrolera y la industria eléctrica del país. En suma la propuesta es fincar las bases del desarrollo nacional en el aprovechamiento racional y en la modernización del sector energético. Es utilizar al sector energético como palanca del desarrollo nacional. El objetivo es aprovechar los recursos energéticos de la nación para impulsar la industrialización del país, generar empleos en México y ser competitivos en el mercado mundial. Esa es puntualmente nuestra propuesta en materia de política energética. Vamos a estar informando sobre nuestras propuestas de manera puntual no sólo lo que se tiene que hacer sino los cómo para que quede completamente claro de que la opción que nosotros representamos significa un cambio verdadero porque sólo así vamos a poder sacar adelante a México. Si en este caso continúa como lo han expresado los otros candidatos la misma política pues no hay ninguna posibilidad de que el país se desarrolle que haya empleos en México al contrario lo que ellos están proponiendo es privatizar el petróleo seguir privatizando la industria eléctrica y esto va a causar más deterioro en todos los sentidos esto no es opción esto no es alternativa esto es beneficios para un pequeño grupo pero a costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos a costa de la destrucción de nuestro país ¿Qué tan viable sería la construcción de estas cinco refinerías en el largo plazo desde el punto de vista financiero ya que algunos bueno varios expertos a nivel mundial creen que ya se ha rebasado el pico de petróleo a nivel mundial y que ya viene un desgaste en las reservas petroleras no solo de México sino de todo el mundo ¿Qué tan viable sería financieramente esto? es viable es viable porque actualmente vendemos materia prima y compramos gasolinas diésel gas y estamos comprando también energía eléctrica solo traer la gasolina del extranjero cuesta cerca de tres pesos por litro el flete únicamente el producir aquí la gasolina significaría ahorrar solo en flete alrededor de 80 mil millones de pesos al año casi lo que podría utilizarse para construir una nueva refinería y es de sentido común que si se le da valor agregado a la materia prima se obtiene más beneficios desde luego no es lo mismo que el petróleo crudo porque no se le paga renta a la naturaleza extraer un barril de petróleo crudo puede costar cuando mucho 5 dólares y se vende en 100 dólares ya esa utilidad no se obtiene en la refinación es menor sin embargo si hay un valor agregado si se refina en México porque se generan los empleos en México porque nos ahorramos el transporte de la gasolina y porque también hay una utilidad no con el mismo margen de la venta de petróleo crudo porque insisto no se le paga renta a la naturaleza pero si es viable construir las 5 refinerías tan es así que nosotros solo tenemos 6 refinerías y Estados Unidos tiene 145 refinerías y Japón que no tiene petróleo crudo tiene 42 refinerías aquí no se construyen las refinerías por el negocio que tienen algunos de la compra de las gasolinas que por cierto no hay información no hay transparencia sobre este tema si ustedes preguntan a Pemex quien compra la gasolina a que precio como se distribuye no hay información y estamos hablando de posiblemente del mejor negocio del país en beneficio de desconocidos porque se compran 26 mil millones de dólares al año de combustibles esto lo deberíamos reconocer todos los mexicanos sin embargo hay este ocultamiento de información en tres meses me van a tener que entregar toda la información eso sí respecto a cambiar esta política no solamente al interior del país ¿qué pasaría con la cuestión del sindicato y también ¿qué pasaría con la relación con Estados Unidos porque evidentemente también a ellos se les acabaría el negocio? pues en el caso de los trabajadores no habría mayor problema porque los trabajadores de Pemex cumplen con su responsabilidad sindicatos no tienen por qué meterse en la política que se defina desde el Estado además es algo benéfico para los mexicanos para la nación y en cuanto a otros países pues yo solo les recuerdo que México es un país libre soberano que tenemos que tomar nuestras decisiones en función de lo que nos convenga es muy sencillo esto significa cambios pero les digo también con toda sinceridad y con conocimiento de causa que si no hay estas reformas si no hay estos cambios no hay salida para el país por eso hablo de que en julio se va a decidir sobre dos proyectos más de lo mismo que es lo que significan los otros tres candidatos lo digo de manera respetuosa porque ellos lo que están planteando y no estoy levantando ningún falso es que se siga privatizando que en vez de que el petróleo siga en manos de los mexicanos de la nación que se entreguen que se comparta la renta petrolera con particulares nacionales y extranjeros y esto acabaría de destruir a México entonces por eso son dos opciones y no se puede hablar de que todos proponemos lo mismo porque tanto en política energética como en otras políticas son posturas opciones distintas es o más de lo mismo o un cambio verdadero y eso es lo que se va a elegir lo que se va a decidir en julio señor sobre este punto que le parece la propuesta de continuidad que hace Dierke Peña Nieto en materia de oportunidades y en mantener al ejército y a la marina en las calles si es lo mismo no hay ningún cambio siempre he dicho que no hay ninguna diferencia entre el PRI y el PAN yo respeto mucho los PRIistas y los PANistas de abajo pero arriba piensan de la misma manera y actúan igual en esta materia también usted da otras decisiones ya lo han expresado nosotros vamos a llevar a cabo una política de desarrollo social de estado van a garantizar cero programas para el bienestar tendría que conocer que se va a apoyar a todos los adultos mayores van a haber becas para estudiantes de escasos recursos se va a impulsar la educación va a haber pensión para personas con discapacidad para madres solteras va a haber un programa de desarrollo social como nunca a mí en el país y en cuanto al ejército yo he sostenido que se debe de cuidar esa institución y que en la medida que se tenga una policía capacitada profesional moralizada una policía nacional una policía federal esa policía va a ir supliendo va a ir relevando al ejército de las funciones que ahora tiene encomendado que son funciones de seguridad pública pero entradas se quedan entonces si en tanto se capacita a la nueva policía señor Peña Nieto dice que está en el tercer lugar usted de las encuestas y que por eso lo está empezando usted qué dice ¿quién dice eso? Peña Nieto ayer lo dijo que usted está en el tercer lugar de las encuestas descalificadas de milenio que me apoya mucho como Televisa y otros medios de comunicación son encuestas cofeteadas ya no he planteado ya he dicho que en este caso se va a consultar a los ciudadanos y que si se considera necesario si así lo plantea la gente se va a consultar a todos los mexicanos sobre estos temas usted no lo va a proponer o sea no lo va a mencionar yo voy a a gobernar recogiendo los sentimientos de la gente lo que la gente demande lo que la gente encima candidato ¿qué le parecen estos evidentes cambios o incorporaciones al equipo de Josefina Vázquez Mota como se menciona Juan Molinaro Casitas y Rafael Jiménez que es el encuestador de Felipe Calderón ¿qué era? mire a mí la verdad lo que me este importa es aclararle a la gente los que mandan en este país y han llevado a México a esta grave crisis ahora quieren imponer a través de los medios de comunicación en particular a través de la televisión a Peña Nieto ahí está el asunto lo demás no es tan importante los que mandan en este país que al mismo tiempo son dueños de los medios de comunicación más influyentes cuando hablo de medios de comunicación también quiero reiterar que no generalizo porque afortunadamente hay medios de comunicación independientes que no están al servicio de grupos de intereses creados pero los que predominan en México los medios de comunicación que predominan tienen como candidato a Peña Nieto como ya no les funciona el pan ya se acabó su funcionalidad al pan como el pan ya no tiene levadura ahora lo que están haciendo es inflando a un merengue este es lo que han venido haciendo a través de los medios de comunicación no todos ese ven entonces ¿qué significa esto? significa un engaño significa suplantar el derecho del pueblo a elegir libremente al próximo presidente de México ese es el truco entonces ahora está de moda echarle la culpa de todo al pan se regodea si le va mal a la candidata del pan porque ya tienen su candidato para continuar con el mismo régimen de corrupción de injusticias de privilegio ese es el fondo del asunto yo sé que ustedes no pueden hacer mucho por cambiar las cosas me refiero por cambiar la política de información de orientación en los medios porque es una decisión que se toma arriba pero yo estoy seguro que ustedes como gente inteligente que son se dan cuenta de cuál es el truco cuál es la maña o ustedes que estudiaron periodismo que estudiaron comunicación no se dan cuenta señor los gastos de campaña usted dijo que Peñanito gastó 20 millones de dónde saque esa cifra porque dice que evidentemente no es verdad y que es porque usted va a enterse de lugar no que no tarda y en Televisa van a dar a conocer los gastos de campaña de Peñanito de cuánto mostró la realización de los shows cuando iniciaron las campañas ¿qué le parece ver su propaganda por todas partes? la propaganda de Peñanito por todas partes ¿qué le parece? pues es que llevan seis años con lo mismo no venía introduciendo al mercado como se introduce un producto de chatarra un detergente ¿o no? ¿señor le perjudica que Josefina caiga en las encuestas y que se permite el escenario del Estado de México? pues es ya dije que son lo mismo y que el candidato favorito de los que mandan en el país ya hicieron a un lado al PAN los dirigentes del PAN que es Peñanito pero toco madera sería fatal para México y ustedes además de periodistas sociodadanos muchos incluso tienen hijos y tienen que pensar en eso ya de una u otra manera nosotros ya vamos librando al problema son los que vienen detrás ¿usted estaría dispuesto a transparentar sus gastos de campaña y subirlos a internet? se lo pregunto específicamente porque al paso que vamos con los gastos de campaña de Enrique Peña Nieto todo parece indicar que en un escenario donde llegara a ganar la elección el IFE se va a limitar a darle una multa pero ya ahogado el niño parece que poco importa eso ¿no? pues se van a estar presentando todos los gastos de campaña nosotros ni siquiera vamos a llegar al techo porque no hay recursos nosotros tenemos 240 millones de pesos para toda la campaña es lo que nos nos entregan los partidos yo les dije que el techo el tope son 320 millones ya Peña Nieto aportaciones privadas no tiene no hasta ahora pero para mañana vamos a empezar a pedir apoyo ustedes tienen que ayudar el asunto no es nada más de nosotros es asunto de todos usted no está pensando en mejorar su campaña en mejorar su costo nosotros vamos muy bien estamos bien y de buenas ¿por qué? todas las encuestas incluyendo todas 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 hablan de que pues si es que todas 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 están copeteadas ¿por qué no vemos vallas de un es un fenómeno es un fenómeno este es una especie de dictadura moderna que se lleva a cabo a través del control casi absoluto de los medios de comunicación eso Zambrano explicó que su primera etapa de su campaña la cataloga como exitosa ¿usted cree que ha sido exitosa sin embargo lleva en el tercer lugar las preferencias? es que si toman como base la encuesta miren hace buenos días pero ¿de qué sirve Dios se le diga si no? ¿les van a permitir darlo a conocer? no es culpa de ustedes hace unos días para ser exactos el 28 de mayo de marzo en el periódico Milenio en la página de Milenio se puso una encuesta no sé por quién votaría y empezaron a a votar por internet como iba yo arriba sin dar ninguna explicación quitaron la encuesta la quitaron y la que tienen ahí pues es la que hace la empresa del que trabajaba en el Cisen ¿pero cómo mide usted entonces cómo le va? ¿a usted qué encuesta tiene? pues pregunten ustedes en sus familias o sus amigos esas son las mejores encuestas cuando se reúnen pregunten oye tú ¿por quién vas a votar? ¿de ahí se van a dar cuenta? ¿o usted se creen lo que dicen las encuestas del cliente? ¿ustedes son gente inteligente? muchas gracias ¿hay que le van a hacer en las pruebas por usted al no porque tengo otras ocupaciones pero realmente lamento mucho el fallecimiento de un juventino un hombre excepcional honesto un gran abogado y un servidor público ejemplar realmente un ejemplo a seguir para abogados para jueces magistrados ministros de la Corte mi limpieza desde ayer lo expresé a todos los familiares del juventino y a sus amigos qué bien que le hagan ese homenaje a la Suprema Corte muy merecido propuesto que fuera su asesor jurídico está pensando en alguna opción está como consejero el ministro Góngora Pimentel don Genaro Góngora Pimentel que pertenece a la misma aglomeración a la que pertenecía don Juventino fueron los dos ministros en la Corte y ahora don Genaro es el que me asesora yo tuve con don Juventino una relación estrecha hasta hace poco me escribía me aconsejaba me asesoraba un hombre extraordinario es una lamentable fe muchas gracias porque no va a ir a su homenaje entonces porque tengo otras actividades ya 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 este expresé lo que siento y ustedes también lo van a decir lo otro a lo mejor no pero esto sí muchas gracias